La tingua bogotana en peligro de extinción La tingua bogotana o rascón andino es una especie de ave y forme de la familia ralidei endémica de la cordillera oriental de Colombia donde vive en pantanos y mediales entre los 2.000 y 4.000 metros de altitud es amenazada por la destrucción de su hábitat su pico es largo y levemente curvo de color rojo el plumaje del dorso es marrón, oliváceo con rayas negruzcas las alas rojizas y en el vientre de color gris rayado en la parte trasera mide aproximadamente 25 centímetros emite un sonido parecido al de las ardillas agudo y alto y si se siente amenazada el sonido se repite como un martilleo se alimenta de invertebrados acuáticos y larvas de insectos y ocasionalmente de cuerpos de pequeños vertebrados muertos anida entre la vegetación acuática donde la hembra pone unos 4 huevos de color castaño claro con manchas azules y puntos de color castaño oscuro se conocen dos subespecies la tingua bogotana es una de las aves endémicas del altiplano cundí bollacense sólo habita en estos departamentos y en la capital de colombia en ningún otro lado del mundo ahí radica su enorme importancia y se acentúa aún más cuando conocemos que actualmente se encuentra en peligro de extinción la degradación y reducción alarmante de las humedales chubavita ha disminuido notablemente su población al punto de que sólo en unos pocos humedales de la ciudad se puede ver o escuchar en ocasiones en los últimos años la hemos podido registrar en los humedales de capellanía la conejera, tibabuyes, la florida y jaboque gracias por tu visita al canal vuelve pronto cujetos 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 vas